¿Qué es la fórmula argentina? Con su matrícula y su emblema nacional al cual pertenece. Una categoría creada por el arquitecto Cacho Lastra, un cordobés muy amigo. Y acá está el modelo con 11 gramos de peso. Luego faltan a dos gramos de goma que lleva este modelo para la propulsión, digamos así. ¿Qué nombre tiene ese amarillo? Este modelo diseño de Cacho Lastra se llama Chingolo. Es el nombre de un pajarito. Un ave de la zona cordobesa, de la zona de los cerros, ya próximo a la montaña. Y este que tengo en mi mano también es de la misma categoría pero a la alta. Es el rundum, también diseño de este arquitecto amigo. También, con su matrícula, su todo emblema, ¿no es cierto? El color, bueno, eso es a gusto y criterio de cada participante. Yo como argentino, yo hago azul y blanco. Si fuera chileno sería rojo azul y blanco, ¿no es cierto? Por eso, no es Santiago. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Eduardo Coliaucci. ¿Qué tiempo registran con estos modelos? Y esto, el modelo volando 60 segundos es un vuelo bueno. Ya se considera bueno. Pero vuelan entre minutos, minuto y medio, algunas condiciones por ahí llegan a los dos minutos. Y esto, el modelo volando. ¡Suscríbete al canal!